qué pasó muchachos fíjense que estuve hablando con con los kree y pues aquí voy a poner un entonces vamos a hacer un campus para ponerlo aquí y estoy hablando con los kree y pues parece que miren acá están o sea parece que vamos a ser amigos de los kree porque accedieron como ven a darme información de dónde está su capital entonces este parece que vamos a ser amigos de los kree entonces la siguiente es para acá y nos han ofrecido como pueden ver amistad lo cual posiblemente si vaya a aceptar les pregunté que se habían descubierto alguna maravilla natural para poder potenciar lo que era la astrología pero me dijeron que no que hasta el momento no han descubierto ninguna entonces aquí estamos aquí estamos jodidones vamos a buscar hacer un campus y a ver si potenciamos una maravilla por aquí a ver si encontramos una maravilla y potenciamos la astrología si no pues la vamos a completar así así como va y sin más por el momento lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente turno